en el balde estás muy alto estás muy alto a ver, mírame, ya es así, ve así, chévere, no, te caes no, así es no, pues bájate, bájate que te vas a caer, bájate con la mano en la cintura, como una princesa así, eso eso, así, 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 a ver, ya ahora tú, así, chévere oye mira para acá, pues a ver, Marcel, para la foto ah, se hace barrigón bájate, papi, bájate bájate que te viste, viste ya, a ver, mírame ya 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 ya